¡Échale! ¡Ah! ¡Échale! ¡Ah! ¡Échale! ¡Ay, chiquita! ¡Ah! ¡Venga, Marcelito! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Échale, ve! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Échale! ¡Ah! ¡Échale! ¡Páje, referí! ¡Está tu compañero solito! ¡Los uno solito, mira! ¡Ah! ¡Echale! ¡Métete! ¡Tepazo, pinche mal! ¡Qué p*** de verga! ¿Pero por qué, cabrón? No, güey, no, güey, no te avientes. No, güey, no, güey, no, güey. ¡Démalo, güey! ¡No, no, no! ¡Ya te voy, señor! ¡Mátame, señor! ¡Mátame! ¡Mátame, rápido! ¡Démalo, güey! ¡Vamos! ¡Nariguando! ¡Vamos a ver, señor! ¡Cuatro! ¡Se va! ¡Pipí! ¡Pipí! ¡Se queda, con acá! ¡Dé! ¡Pipí! ¡Póngale! ¡Mátame la sentaquilla! ¡Échale sentaquilla! ¡Vamos a mozarte, güey, güey! Espera, espera, espera. ¡Hasta que nosotros queramos, güey! ¡Nos toca! ¡Nos toca despistarnos, güey! ¡Nos toca despistarnos, güey! ¡Nos falta el fin, güey! ¡Nos ya siente, cabrón! ¡Nos ya siente, cabrón! ¡Ya! ¡Sí! ¡Eso! ¡Venga, reté! ¡Uno! ¡Uno, cuéntanos! ¡Vente tú y yo! ¡Sí! ¡Vente tú y yo, pues dos! ¡Dame la mano! ¡Vamos a luchar como cabrón! ¡No haga todo, perro! ¡Venga! ¡Sí! ¡Vaya que me dé la mano este cabrón! ¡Sí! ¡Vaya que me dé la mano! ¡Sí! ¡Vaya que me dé la mano! ¡Vaya que me dé la mano! ¡No, me da que no! ¡Vaya que me dé la mano! ¡No! ¡No, no! ¡Pinche viejo borracho! ¡Eh! ¡No te has lado de la mano! ¡Oye, está metido, güey! ¡Están diciendo! ¡Sí, cargamos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vámonos en todo, papá! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué pasa? ¡Basta! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, ahí está! ¡Ponemos! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay! ¡Echale, niños! ¡Echale! ¡Echale, niños! ¡Echale, niños! ¡Echale, niños! ¡Ach! ¡Duro, duro! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1. ¡Vete! ¡Vete! ¡Voy aquí, perros! ¡Échale, perros! ¡Échale, cabrones! ¡Voy a ganar, perros! ¡Señoras y señores, se acaba la lucha! ¡Se acaba la lucha! ¡Voy a ganar!